El líder del 90 Pop Tour, ex integrante de Onda Vaselina y empresario Ari Boroboy, anunció un giro de 180 grados en su carrera al lanzarse como diputado. Me has acompañado en los momentos más duros y también me has acompañado en los momentos más excepcionales de toda mi carrera. Siempre con la mejor intención y sobre todo comprometido con lo que más me ha apasionado hasta el día de hoy y en todas las facetas de mi trayectoria. Desde que tengo uso de razón, mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños, mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadana. Espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas, será un paso más para consolidar nuestra meta juntos. Únete al hashtag AriDiputado. Ari Boroboy, contigo yo sí voy. A laising análisis de los muchos talentos. Seguimos en nuestrale rápida.